La coordinación de la alcaldía municipal y el señor presidente. El paquete de alimentos fue entregado en cada una de las viviendas del caserío El Chino, la cual está entre las comunidades más vulnerables de San Francisco Menéndez. Por eso estamos tratando de que sean las primeras en recibir el beneficio y así pues que nadie se quede, ninguna familia se quede sin su beneficio para poder apalear en esta situación económica. Las familias beneficiadas se mostraron agradecidas, ya que consideran que la situación económica aún no llega a la normalidad. Ahorita, pues ni han comenzado mucho los trabajos, dijo. Nosotros habíamos, la semana pasada no trabajó ni un día mi esposo. Esta semana, gracias a Dios, le han salido dos días, pero pues le agradecemos a Dios, dijo, y a parte de todos los que andan aquí repartiendo. Gracias a Dios, pues con esta ayuda bastante los vamos a beneficiar y hay gracias por todo lo que hacen por nosotros. Según la comuna, el gobierno central se ha comprometido en entregar un aproximado de 15 mil paquetes en esta zona del departamento de Aguachapán. Este es un reporte especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Para Telenoticias 21, Miguel Castro.